Tienes que adelantarte también, más aún cuando eres una autoridad. Bueno, cambiamos de tema, regresamos a Lima y nos vamos al último escándalo. La cineasta Rosana Díaz habló sobre el agucheo a la ministra de Cultura, a Lisle, a Lisle Urtiaga. La ministra Urtiaga es bien cara dura, de veras. Ella es como mis amigos, chamba, chamba. Yo gano 35 mil soles y me quedo acá, no me faches. Así me digan a Zamba Canuta. Bueno, la directora de cine, Rosana Díaz, se pronunció respecto al incómodo momento que atravesó la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, quien fue aguchada durante la inauguración del Festival de Cine en Lima sobre ello indicó que dicha acción fue una catarsis colectiva. Ciertamente que sí. Asimismo, la cineasta señaló que esta acción de los asistentes no fue organizada. Por lo contrario, fue una espontánea actitud debida a que los asistentes no tenían conocimiento de que la ministra estaría presente brindando el discurso. Y, ojo, este evento se desarrolla por 20 años. El Ministerio de Cultura ha financiado las películas de muchos de estos chicos que tienen un concepto del cine muy especial. Yo respeto la libertad, lo más importante. Si establece un concurso que cruza la línea, en fin, y lo gana, lo ganaste. Se lo han reducido y están molestos. El agucheo fue terrible. La ministra, Lisbeth Ruth, no se movía. Más cara dura. A ver, escuchemos lo que dijo Rosana Díaz. Para hacerlo corto, ¿no? Había una ley de cine que se ha aprobado en el Congreso sin el consenso del sector cinematográfico, ¿no? Esa es la base de todo, ¿no? Y que, claro, supuestamente el Ministerio de Cultura tiene que apoyar la cultura. Y en este caso tenía que apoyar al cine. Y no lo ha apoyado realmente. O sea, ha habido como una promesa de apoyo, pero al final siempre se hacía algo que parecía un apoyo pero no lo era. Todo se ha hecho a destiempo. Entonces, en realidad, todos hemos sentido que nos han prometido un apoyo que nunca llegó y era su ministerio el que tenía que, digamos, ayudarnos aquí, ¿no? Entonces, la gente se ha sentido como traicionada, por decirlo, de parte del Ministerio de Cultura y se ha sentido que no ha hecho la ministra el trabajo que tenía que hacer, en realidad, ¿no? Entonces, todo eso se ha sentido. Y la verdad, todos nos hemos sorprendido, en realidad, de la reacción. O sea, no ha sido una cosa espontánea, en realidad, ¿no? No sabíamos que iba a pasar esto, en realidad, ¿no? ¿Pifiaste? Bueno, como todo el mundo. Como todo el mundo. ¿Sentiste una catarsis? Hubo una catarsis colectiva anoche.